...reinventarnos de desaparecer para crear un nuevo sistema moderno y eficaz que ya se entiende por todas partes y que nos ha convertido en un banco directo grande, el b****** del mundo, no serás un cliente más, ni yo, ni un b******, ni nada más el centro de nuestras estrategias son nuestros clientes ¿Escuchas? 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 Bueno, muchas cosas más, en todos los países y por suerte también en España la figura del chef, quality officer, se encuentra... Hola, 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 sí, mira, estoy pensando muchas cosas y...